Un grave suceso conmocionó esta mañana a los habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, pues una mujer de la tercera edad falleció afuera de la Basílica de Guadalupe tras haber acudido a rezar. La fallecida, llamada Guadalupe Jiménez, pretendía cruzar la calzada de los misterios cuando el chofer de un autobús le arrebató la vida al querer ganarle al semáforo que estaba en amarillo y a punto de pasar a rojo. El conductor de la Ruta 18 no se percató de que la ancianita estaba cruzando la calle debido a su prisa y poca precaución, por lo que la mujer quedó debajo de las ruedas, en medio de una escena lamentable. El conductor de este microbus ya fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica después de matar a una abuelita, sobrecalzada de los misterios muy cerca de la Basílica de Guadalupe. PIC.twitter.com barra M3Q1 JAXJAY, Operaciones Especiales México, arroba OPSMX, December 14, 2018 Según los testigos, la mujer no cometió, falta alguna, pues iba cruzando por el paso peatonal a buen tiempo. A más, se especificó que la abuelita habría ido al recinto mariano para agradecerle a la Virgen por sus 90 años de vida. Cerca se encontraban policías preventivos quienes intentaron brindar primeros auxilios, pero la escena era tal, que llamaron a una ambulancia, pero los médicos constataron que no presentaba signos vitales. Calzada de los misterios y Eje 5 Norte, una mujer mayor pierde la vida atropellada en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Servicios periciales laboran. PIC.twitter.com barra 2URXPICS, Alertas Urbanas o, arroba Alertas Urbanas, December 14, 2018 Tras el suceso, los transeúntes llamaron al número de emergencia, y acudieron al lugar elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, y peritos para realizar el levantamiento del cadáver, así como para detener al conductor, de 23 años quien fue trasladado al Ministerio Público más cercano. Por otra parte, el vehículo le fue retirado, y lo trasladaron al lugar correspondiente por medio de una grúa de la Secretaría de Seguridad y Protección Pública, SSPP. Con información de Excelsior, Info 7 y López Dóriga Digital anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.